Avanza la confirmación de la posible visita del Papa Francisco. Hay una comitiva directa del Vaticano para revisar el recorrido en Ciudad Juárez. Alberto Gaspardi, encargado de las visitas apostólicas del Santo Padre, estuvo revisando el proyecto de Ciudad Juárez como propuesta para la visita del Papa Francisco. Entre los lugares que se estuvieron revisando fueron los terrenos donde se instalaba la antigua feria. Además del Estadio Olímpico Benito Juárez, se hizo un recorrido por todo el Boulevard Juan Pablo II y también una de las propuestas era checar los terrenos del cruce Jerónimo-Santa Teresa. La anunciatura diplomática del Vaticano estuvo presente y era acompañada por el presidente municipal Enrique Serrano Escobar. No se dieron mayores datos sobre la revisión para no entorpecer el procedimiento, que incluso si se llegara a dar una confirmación falsa se pudiera llegar a descartar la visita, según informaron fuentes allegadas de la Iglesia Católica en esta frontera. Gracias por ver el video.